y como siempre trayendo más informaciones calientas que están entre nuestras redes sociales y además en telenor.com.do, también en el canal de YouTube de nuestra página, recuerden también seguirnos en nuestro Facebook y también en nuestro portal telenor.com.do. Bueno y vamos con la siguiente información y es que aplazan conocimiento de medidas de cohesión contra seis vinculados a la red de César el Abusador. La Oficina de Atención Permanente de Edicto Nacional aplazó para el próximo miércoles y jueves el conocimiento de la medida de cohesión en contra de seis vinculados al caso del lavado de activos provenientes del narcotráfico de César el Abusador. El aplazamiento se produjo a petición de algunos de los abogados que pidieron conocer el expediente. Este es el segundo aplazamiento en la primera cuarta personas detenidas por la Procuraduría General de la República Dominicana. Bueno, esto pica y se extiende. Y vamos con la siguiente información y es sobre Mozart Lapara que dice que confirma tener planes de boda y tener hijos. Mozart Lapara tiene planes de volverse a casar, de volver a tener hijos. Supongo yo que con Dalíza Alegría que es su pareja actual ahora mismo y a pesar de las críticas de todo lo que ha llovido en contra de él, muchas reacciones negativas en su contra con la nueva pareja que ha tenido, pero a pesar de eso él no le ha importado y dice que está muy tranquilo, muy feliz y quiere formar su vida matrimonial con Dalíza Alegría y que también puede ser que tenga un hermanito para su hija. Así que Mozart Lapara sigue con su enfoque de trabajo y también haciendo vidas sociales a través de, sin importarle las críticas, con su familia. Nos entrevistamos en nuestro portal Telenor. Pueden ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Pueden ir a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. Bueno, vamos a seguir con el toque del mediodía. Por ahí viene un personaje, amigo de nosotros, Frony Jiménez. Y yo espero que me guarden un poquito de pudín porque de verdad eso se ve sumamente delicioso. ¡Gracias!